Activistas llegaron al centro de Tarija para exigir varios puntos, entre ellos ayuda para el sur del país, donde los incendios son la realidad desde hace 15 días y de manera continua. La Declaración Internacional de Desastre lograría que esto se frene incluso, aseguran los miembros del colectivo, en menos de 48 horas. Estamos muy preocupados porque hace dos semanas los bosques bolivianos están ardiendo y toda la ayuda que está habiendo del Estado está solo dirigida al norte de Santa Cruz. Sabiendo que existen lugares como el de Chiquisaca y Tarija, que prácticamente están siendo rebasados aquí mismo en el Ahorrabe de Tarija, en Bermejo, están habiendo una serie de incendios y que no están pudiendo ser controlados. Por eso es que, primero, estamos exigiendo todas las organizaciones defensoras medioambientalistas, animalistas, de derechos humanos, etc., estamos exigiendo, primero, la aprobación de todo el paquete de leyes incendiarias que había un compromiso del año pasado por parte del gobierno transitorio para que se abroguen estas normas y hasta ahora no se abroga una sola. Es una pena. Un segundo aspecto que estamos exigiendo es que inmediatamente se tramite la ayuda internacional porque es inhumano y es imposible apagar los incendios con mochilitas y con botellas de agua. Tiene que ser con hidroaviones, con helicópteros, es la única manera de poder apagar en el Ahorrabe. Por ejemplo, en menos de 48 horas se han quemado casi 400 hectáreas. Es incontrolable. Y un tercer aspecto que estamos pidiendo a la ciudadanía, a la sociedad, es que se pueda proporcionar de guantes, de medicamentos, de ayuda, de alimentos para las personas, para los comunarios que están todos los días trabajando de manera silenciosa contra el fuego y que no están recibiendo la ayuda oportuna necesaria.